Música Cuscanantik legao Cuscanantik valseo El viaje de Canaan por los pueblos mayas El viaje del guardián por las selvas mayas Bienvenidos todos al viaje de Canaan Queremos que cuidar y preservar la cultura Las biosferas mangrares, cenotes y lagunas Tú la calchich, tú la calcach Sansa mal que túng ejo chengia nincac Malopkustal, tialupaj, talinxinbal Yungkim, yungkash, yungchak Quintustik y Makolal Tak tupete en Yucatán Hay que pensar y cuidar Que solo tenemos la oportunidad de salvar Música Cuscanantik Cuscanantik Cusban Con el chimpol, te agnugtaki log Con el chimbal, tu kajil, o ba Calagmul, eik balan Con el chimbal, tu kajil, jotzuk Dijo zuko, bakalar, vaya dolet, yokatan Kus ganan, te iglegal Kus ganan, te iglumbietel, kash Cuscanam tic valyeo, me embelas que esta noche saló Cuscanam tic lejado, con escanam tic lumie del cash Cuscanam tic valyeo, me embelas que esta noche saló Came es, quema cola la que es, voy a llorar mi maia o se tan incam que es Con el viaje de Canaan, tu seras aquel guardián Cuidando de la cultura de la lengua mayatán Cusca oting no huchpak, cuscajil mas igual Cuscajil, Cecilio, Chituccajil, Jacinto, Pat Cuidemos de los lagos, de ríos y paisajes Cuidemos de la tierra también, nuestro linaje Ahora estas a tiempo, ven conoce lugares Solo toma tu mochila y vamonos de viaje Vamos a cuidar la lengua maya Cuidemos los mares, la tierra, la selva como un más igual Que siempre da batalla, debemos de cuidar toda la cultura El valor que ésta tiene y los relatos que murmura Con el viaje del Canaan, visitemos un lugar sin comparación al Gona Con las gones ganan tic, me atsiliate chipal Yo salupataluyan talumpe usas tal Con el chimportic, aquí humo le cajo y te la clacop Me en belaque, belaque, cabetik simbatik Un cuchillo no lo opti, aliquilix Tú la cal, le bas, llanto on